Anoche, Chela le salvó la vida a Mahur y gracias a ese acto heroico, Aziz le pide que sea guardaespaldas de su hija. Aceptará Mahur, que la cuide en 24 horas del día. No se pueden perder el episodio de hoy, miren esto. Así que tu papá consiguió el guardaespaldas. Usted tiene un buen corazón, pero su hija es muy testaruda. No quiero a ese hombre cerca de mí. Quiero que le digas que no vuelva. ¿Algo le parece gracioso? ¿Podrías decirme por qué regresaste? Mahur no es la persona que parece ser. ¿Qué persona es en realidad? Hay muchos secretos bien ocultos. Definitivamente hay algo muy extraño con ella. Mahan Shly, en su semana de estreno, en noche a las 8 por Telefundo. ¿Cuál es el palo para acá? ¿Cómo la foto, dale? Ahí. Deantra, el mismo. Bueno, vamos a ver cuánto se hizo, Estefani, cuánto se hizo, Chuito, cuéntame. Cuarenta y siete. Qué bendito, cuarenta y siete. Chuito. Jesús. ¿Qué restaurante le gusta a tu mamá a él? Cuéntame. Pues mira, uno que le hace el nombre de ella, Margarita. ¿Le gusta ahí la restaurante? Sí, le gusta. ¿Le gusta ahí? ¿Cuántos chavos hay? Cuarenta y siete. Deantra, Margarita. Este. Ciento cuarenta y siete para que la lleves a comer. La lleva más. Felicidades. Jesús pasa por ahí. Pasa por ahí, Estefani. Bueno. En el Open Talent Show, en por ciento hubo un empate, pero en votación, por unos votitos, ganó alguien. El ganador o ganadora, por votos, lo es, a Chanti Santiago, nueve mil ochenta y tres votos. Míralo ahí. Míralo aquí. Quiero que se lleven la motora, Jadie. Así invito a ver. Ahí está el scooter eléctrica. Vámonos, mira. Se va. De tu planta PR.com. Disfruten familia y únete a lo nuevo. Este scooter no emite ningún tipo de gas, no contamina el ambiente y se recarga en cualquier enchufe. Vámonos. Ahí está la llave. Le damos vuelta. Perla. Si coges la llave que prende la motora, te la llevas para San Lorenzo. Coge la llave, viene. Vamos arriba. Cógela. Cógela. Se va. Se va. Ven, Perla. Se va. Perla. Si esta llave da vuelta, te la llevas para San Lorenzo. Tres, dos, uno. ¡No! Mi gente, nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Buenas noches.